Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Porque nosotros estamos pasando todos los días en la municipalidad, porque la mayoría son, o sea, que lo que estuvimos tratando ahí es cosa de la municipalidad, por ejemplo, el tema de medio ambiente, urbanización, toda esa cosa. Así que a partir de ahora también nosotros vamos a tratar de poner también límite a nuestra gente, porque para qué vamos a decir otra cosa, hay que reglamentar y exigir a la gente para que podamos tener una zona, o sea, que es un pueblo diferente hoy en día. Porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? Queremos todo, queremos tener comodidad, pero hay formas como se tiene que hacer y realmente tenemos que respetar la ley. Y por eso es muy importante hoy nuestra participación acá, porque están para ello aprender, están para ello aprender. Y también quiero decirle muchas gracias también al ministro Carlos Pereira y al viceministro, porque en San Pedro del Paraná nosotros estamos logrando también gran cantidad de número de vivienda que se está haciendo a la gente de San Pedro del Paraná. Y hoy en día, gracias a eso, ya tenemos un proyecto aprobado también. Primeramente estuvimos haciendo en la zona rural y ahora, gracias a Dios, también ya tenemos también aprobado para la zona urbana un 150 casas que ya se va a estar haciendo dentro de pocos días. Gracias. No, no hay por acá ustedes.